Para el sango largo Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Esta vida que yo llevo Ya no tiene medicina Yo me acuesto en mi camita Y amanezco en mi vecina Yo me acuesto en mi camita Y amanezco en mi vecina Y yo no lo hago por defecto Será oscuro todavía Y yo no lo hago por defecto Será oscuro todavía Será enfermedad que tengo O me habrán hecho mujería Será enfermedad que tengo O me habrán hecho mujería Ocheco, ocheco Que será Que será lo que me pasa Ya aparezco Mi amigo, mi compadre de la percusión Se acuesta en su camita Y amanece en la inquilina Y mi compadre no se entera Yo no sé qué me sucede Arriba, Nachelina, arriba O cuál será mi castigo Yo no sé qué me sucede O cuál será mi castigo Será fuerte el cervecero Pero menos por bandido Será fuerte el mujeriego Pero menos por bandido Y ahora quiero casarme Y ahora quiero casarme No me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Oye, y ahora quiero casarme Y ahora quiero casarme No me dejan las bonitas Porque dicen que conmigo Ellas duermen calatitas Ay, 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 ay Que vive el amor Las hermanas Atalaya ¿Dónde están las hermanas Atalaya? A ver, levantenme la mano A la Atalaya, por favor Chinas que se respetan, ¿sí o no? Ay, ay, ay Báilalo, báilalo ¿Y dónde están las chicas llamadas Mari Carmen? A ver Oye, Mari Carmen ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Compares Una canción para ellas No hay amor al chancho Para el amor al chancho Llamadas Mari Carmen, compadre Yo te recomiendo que no comas mucho chancho Cuidado con el colesterol El colesterol, joder Pero no se puede No se puede El pueblo lo pide, ¿sí o no? ¡Más rico chancho! ¡Qué chancho de Mari Carmen! ¡Qué rico me haciéndole! ¡Ay! ¡Qué chancho de Mari Carmen! ¡Qué rico me haciéndole! Y me ha dicho sin romperlo ¡Qué rapito me va a dar! Y me ha dicho sin romperlo ¡Qué rabazo me va a dar! Así, 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 a medianoche todavía Y me ha dicho sin romperlo Y bien lo peleas un chancho, marica Qué rico Martín Pelando, por eso te quiero yo Qué rico Cholope Pelando, por eso te quiero yo Esta canción, para ti maricar con cariño Para que la bailes, gracias Canamarca Nos llevamos de nuestro corazón, siempre, siempre muchachos Gracias Perú, mil gracias ¿Dónde está mi amiga Luz? Ya no tome tanto Luz, así es la vida Y desde busco solita, en la cocina Y desde busco solita, en la cocina Que rabo, bien calentito, con su pote presidió Que rabo, bien calentito, con su pote presidió El chicharrón en la noche, me dijo harto te voy a dar El chicharrón en la noche, me dijo harto te voy a dar Porque si te doy ahorita, chuca que te voy a dar Porque si te doy ahorita, chuca que te voy a dar De las piernas, de las chichas, de si las voy a sacar Mi cuchillo, mi guerrero, y mi piedra de afilar De las piernas, de las chichas, de si las voy a sacar Mi cuchillo, mi guerrero, y mi piedra de afilar ¡Dale, dale! Oye, Sarenita, salud ¿Por qué tanta seriedad, por Dios? ¡Eh! ¡Arriba la alegría! ¡Que baile Gloria González! ¡Que baile Milagros! ¡Mi primo Rillo, que baile, que baile! ¡Me han dicho que es a colar! ¡Arriba! Brinda a mi Mari Carmen, que rico checho me dio Yo comí toda la noche, el chicharro me aspegó Brinda a mi Mari Carmen, que rico checho me dio Yo comí toda la noche, el chicharro me aspegó A ver, qué mosco, qué mosco lo pico a la señora Cuando el chancho está bueno ¡Hace el tocino! ¡Sabe rico! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Eh Ya se ganaron